Buenos días, muchas gracias a todo el mundo por estar aquí en esta charla, bastante gente, espero que estéis despiertos después del café. Spring Boot y Test Containers, antes de empezar, un par de preguntas. ¿Quiénes de aquí trabajáis con Spring Boot? ¿Me podéis levantar la mano? Vale, o sea, no sé, 90% a la sala. ¿Y quiénes no usáis Test Containers para testear vuestras aplicaciones de Spring Boot? Bastantes, bien, estáis en la charla correcta. Y la última, ¿quién estuvo ahí en la charla de Jonathan que dio de Test Containers? Unos pocos, vale, también vais a aprender cosas nuevas. Mi idea un poco para hoy es que los que ya estáis usando Test Containers con Spring Boot, salgáis de aquí con nuevos trucos y nuevas formas de utilizarlo, y los que no lo estáis utilizando, cuando lleguéis el lunes a la oficina o en vuestra casa, lo habléis con vuestro equipo para empezar a utilizarlo. Y luego veréis por qué. Me presento muy rápido y vamos al lío. Soy Iván, trabajo como Staff Engineer en VMware, by Broadcom Now. Soy Test Container Community Champion. Lo que significa es que no me están pagando por dar esta charla, pero también significa que les puedo mandar un mensaje y les digo, voy a una charla, dame pegatinas, aquí tenéis pegatinas de Test Containers, me han mandado un montón, así que luego podéis venir. No os matéis, que hay suficientes para todos. Podéis venir luego por ellas y las cogéis. Y también tengo acceso a Test Containers Cloud, que luego veremos. Soy el coordinador de Madrid Group, el grupo de Groovy de aquí de Madrid. Los que seáis de Madrid, si estáis en esta charla, en esta charla hoy es porque os interesa la JVM, trabajáis con ella y demás. Entonces, los que seáis de Madrid, os recomiendo que busquéis Madrid Group, busquéis Madrid UG, el grupo de Java. Llevamos más de dos años haciendo los meetups conjuntos y ambos grupos tenemos más de 10 años de antigüedad. Y damos charlas de Java y cualquier cosa relacionada con el ecosistema. Os animo a que os vengáis al grupo. Y si no sois de Madrid, buscad los UGs en vuestra zona. Vigo, Coruña, Málaga, Barcelona, Valencia, Sevilla, no sé si me dejo alguno. Y si no hay nada, montadlo. Porque esto va de la comunidad, ¿vale? Y vais a conocer gente que piensa como vosotros, que tiene intereses comunes y luego volar a reencontraros con los amigos. Tengo aquí luego una taza de Madrid Group para luego, para las preguntas. Voy a hacer como ojero. El que haga una pregunta que me parezca interesante, se la lleva. Tiene un montón de pegatinas dentro. Y finalmente, y con esto termino, no soy de developer advocate, nunca he sido de developer advocate, pero me gusta dar charlas, me gusta hablar por ahí y tengo la suerte de que me han dejado ir a soltar la chapa en distintos sitios. Entonces, Spring Boot y Test Containers. Todos sabemos lo que es Spring Boot, no voy a perder el tiempo. Para los que no conozcáis Test Containers, básicamente lo que nos permite Test Containers es esas dependencias que tenemos en nuestras aplicaciones externas, como la base de datos, como un Kafka, como un RabbitMQ, como un S3. Cuando testeamos, ¿qué hacemos con ellas? Usamos una base de datos en memoria, que luego es una mierda porque la transacción ya no funciona igual y entonces los test te pasan y en producción se te rompe. Usas un Kafka embebido que le pasa lo mismo o tienes una dependencia real. Y si tienes esa dependencia real para asegurarte que los testes están bien, ¿cómo la gestionas? Pues básicamente Test Containers te permite hacer eso en contenedores Docker. Cualquier cosa que podáis correr en un contenedor Docker, que yo creo que a día de hoy es el 99% de cualquier cosa que tengamos se puede correr en Docker, nos permite integrarla en nuestros test de integración de manera muy sencilla, muy transparente y muy fácil. Entonces, estamos en 2024. Es muy difícil defender, y luego veréis por qué y me diréis si tengo razón o no, no utilizar Test Containers para vuestras dependencias externas, para vuestros test de integración. Ayer lo he estado hablando con Jonathan, porque es tan fácil de hacer y es tan sencillo que es que no hay otra forma distinta de hacerlo y estar tan seguro. Y esta es mi última slide, básicamente. Entonces, tengo una aplicación chorra y luego ya vamos a pasar al código, que os voy a contar un poquito cómo funciona y luego ya vamos a ver en detalle, vamos a ver cómo la testeamos y vamos a ver qué hacemos con ella. Una aplicación REST, recibe un endpoint, vamos a mandar un mensaje, ese mensaje lo va a recibir el servicio este message service y lo que va a hacer es que lo va a meter en el Postgres, lo va a salvar y va a mandar un mensaje por Kafka diciendo quiero que me firmes este mensaje. Hay otro servicio que lo va a coger, ese mensaje sin firmar, y lo que va a hacer es, lo va a firmar y lo va a devolver por el Kafka diciendo aquí está el mensaje, el mensaje con IDE 23 que me pasaste, aquí lo tienes firmado. Y entonces el servicio de arriba lo coge, lo busca en base de datos y actualiza esa firma, ¿no? Es una aplicación, este es todo lo que hace. Y luego hay otros en Point para consultar un par de get. Esto es todo lo que hace, es muy chorra, pero como veis tiene un par de piezas móviles. Tienes una base de datos, tienes un Kafka, tienes asincronía y hay que ver qué hacemos, ¿no? Entonces, me voy a sentar ya y vamos al lío. Bien, no os preocupéis, haced fotos y haced lo que os dé la gana, obviamente, pero no os preocupéis mucho porque el repo está aquí, luego lo puseo y tuitaré en la URL para que podáis juguetear y tengáis todo, ¿vale? Entonces no perdáis mucho el tiempo en el detalle porque vais a tener todo el repo para jugar. Os lo cuento muy rápido, vemos cómo funciona y luego ya empezamos. Aplicaciones Spring Boot estándar, penúltima versión porque salió ayer, creo que la 3.2.5. Java 21, si no estáis usando Java 21, como dicen en inglés, you are doing it wrong. Java 21 es la última versión LTS, tenéis que estar en Java 21. La gente está empezando a echar la cabeza y algunos dicen, joder, yo todavía estoy en Java 8 o peor. Acepto 17, pero si estáis en 17 es muy fácil pasar a 21, entonces básicamente conseguirlo, hacerlo porque es trivial pasar de 17 a 21. Bueno, Actuator para el Health and Point, Web, porque tenemos una aplicación web, JPA, porque vamos a ir a base de datos, Kafka, Flyway para las migraciones del esquema de base de datos, Spring Boot, que luego os contaré, y luego en test, pues bueno, dependencias normales, test containers Kafka y Postgres, que es lo que vamos a utilizar, Resta Sur, si no lo conocéis, es una dependencia para poder testear aplicaciones REST de una manera muy bonita. Luego vais a ver qué bien quedan los test. Y Awaitility, para poder hacer test asíncronos, tenemos ese Kafka que nos mete esa sincronía, entonces en los test hay que hacer esperas, hay que esperar a que pasen cosas, pues con Awaitility lo podemos hacer muy fácilmente. No tiene más. Docker Compose, pues bueno, pues tenemos un Postgres y un Kafka, Docker Compose, ya está aquí corriendo. Y la aplicación, pues como digo, os enseño un poco lo que tengo. No voy a perder mucho detalle en los detallitos estos, simplemente contaros un poco lo más importante. Message Entity, lo persistimos, el ID, el texto que vamos a pasar, un timestamp, y luego la firma y cuándo se ha firmado, que son nulos y luego se setean. Y mierda varia, no estoy usando Lombok. Repositori, ya sabéis cómo va esto, ¿no? Tenemos acceso a Find, Save y demás. ¿Qué más, qué más, qué más? El Controller. Este es esto, ¿vale? Aquí tenemos el Post de los mensajes. Entonces, recibimos un Plain Message, que lo que tiene, pues es el mensaje pelado que vamos a firmar. Y lo salvamos. Ahora vemos qué significa salvar, pero básicamente devolvemos un UID y como hay una operación asíncrona, y ahora vamos a ver dónde entra el Kafka, ¿no? Pues no devolvemos un OK, no devolvemos un 200, devolvemos un 202. Esto está aceptado, pero todavía tengo que procesarlo, ¿no? Y cuando haces esto, pues lo que tienes que hacer, lo que dice el REST, es que devuelvas en el header location la URL a la que preguntar por el mensaje. En plan, oye, ¿qué hay de lo mío? ¿Está ya firmado? ¿Está ya firmado? Pues en esa URL lo consultas. Un endpoint para obtener el get del mensaje. Como veis, aquí no hay nada especial. Voy a buscarlo, si lo encuentro lo devuelvo un OK con el body y si no te devuelvo un 404 y uno que devuelve todos los mensajes. ¿Sí? Sí. ¿Vale? Ahora a ver si me acuerdo y lo hago en todos los archivos. Bueno, son tres. Vale. El controller. ¿Dónde está? El servicio. Perdón. El servicio no es ese, es este. Salvamos. Entonces, salvamos en base de datos. Ponemos un mensaje de log para luego verlo y mandamos por el topic este de Kafka, message unsigned, un unsigned message, ¿no? Que es el ID y el texto que hay que firmar. Esto lo está escuchando el otro servicio. Y en este otro servicio, bueno, lo que tengo aquí, he puesto un slip básicamente porque como va todo tan rápido, si no ponemos un slip no vamos a ver nada, ¿no? Entonces, vamos a esperar entre 1,5 y 3 segundos para tener esa sincronía, para poderlo testear y para ver algo, porque si no, ya digo, no se ve nada. Y aquí os he puesto, bueno, estoy, un warning muy grande, no hagáis esto en producción, ¿vale? Estoy calculando un hash, es un MD5, sabéis o deberíais saber, MD5 está roto, tiene colisiones, no se puede usar. Pero, esto es una demo y esto viene, es una clase de utilidad de Spring, entonces no tengo que añadir una dependencia para la demo. En producción, por favor, utilizad a un sikassel, utilizar alguna dependencia de verdad para calcular los hashes, no me pongáis MD5. Total, calculamos la asignatura, lo logamos y mandamos un mensaje por el otro topic de que hoy el mensaje está firmado y mandamos este otro pojo que tiene, pues el ID y la asignatura que te acabo de calcular y en este topic está escuchando otra vez el servicio de arriba, aquí abajo y hace, ¿no? lo que os contaba aquí, esto último naranja, busca por ID y actualiza la firma cuando le llega por aquí abajo. buscamos por ID y si existe, que debería existir, actualizamos la firma, actualizamos cuándo se ha firmado y salvamos, actualizamos. Y yo creo que ya. Entonces, vamos a ejecutar la aplicación, lanzo un par de peticiones y luego ya empezamos a hacerle cosas. Bueno, como os he dicho, el Kafka, o sea, el Docker Compose lo tengo aquí ya funcionando, ya veis que esto se está empezando a mover, entonces, si lanzamos aquí un... Si lanzamos esto, a mandar mensaje, ¿vale? Y aquí veis, bueno, ya lo firmo, lo voy a lanzar otra vez para que lo veáis mejor. Lanzamos el post y si coge todos los mensajes, veis que todavía está nulo y cuando pasa ese segundo y medio y tres segundos del slip que tenía puesto y aquí abajo ya se aparece, ya se ha firmado el mensaje, pues se actualiza la base de datos, el mensaje aparece y si le pedimos a este point por este ID, pues nos devuelve solo ese objeto, ¿vale? Esto es todo lo que tiene la aplicación, no tiene más. Voy a parar esto. Vamos a borrar todo. Bueno, la aplicación se está quejando porque le para el Kafka, así que la paramos. Y vamos a ver, vamos a empezar a testear esto, ¿no? A ver qué podemos hacer. Entonces, primer test. Tengo aquí, extiende de esta clase abstracta, ¿vale? Es un test de integración, en toend, Spring Boot Test, ya conocéis, se va a levantar el contexto, va a cargar toda la aplicación Spring y la va a poner en un puerto aleatorio y este puerto aleatorio, con esta anotación, Spring nos lo inyecta en esta variable para que lo podamos utilizar. ¿Cómo lo utilizamos? Pues en este caso, esta dependencia resta sur que os decía, pues la configuramos aquí para cada test y básicamente lo que le decimos, oye, este es el puerto al que le vas a hacer peticiones HTTP, estamos haciendo desintegración desde fuera, o sea, vamos a lanzar peticiones HTTP de verdad a nuestra aplicación, le decimos en qué puerto va a estar escuchando, que es en el que nos ha dado aquí Spring Boot, y le decimos, oye, el content type, hablamos JSON, ¿vale? Estamos ya en 2024, ya no hablamos XML ni cosas raras. Y ya está. Entonces, ¿cómo utilizamos resta sur? Pues bueno, como tengo el endpoint, el actuator, pues voy a hacer un test muy fácil de vamos a ver que la aplicación se levanta, ¿no? Entonces, como veis queda muy fácil, muy plain English, se puede ver. Dado esta especificación, lo que es como el entry point, cuando lanzo una petición get al actuator health, entonces, quiero que el status code sea 200, ¿ok? Y si no, me lo logas, si falla, y me pones detalle para que yo sepa por qué ha fallado el test. Como veis, se entiende muy fácil lo que hace esto, ¿no? Entonces, si esto lo ejecutamos, lo que va a pasar, o lo que debería pasar, es que el test se rompe. Tengo aquí, os voy a poner aquí mientras, un watch del Docker Compose PS, para que vayamos viendo los contenedores que se levantan y no, en un momento de otro. Bueno, el test ha fallado como era de esperar, y ha fallado, porque esto se intenta conectar a una base de datos, ¿no? Porque está levantando el contexto, se me ha olvidado enseñaros ese archivo, se intenta conectar, porque yo tengo aquí mi conexión de base de datos, localhost 5432, que es donde está escuchando, donde estaba mi Docker Compose, bueno, por aquí está el Kafka, el Kafka, y no tengo base de datos, entonces, claro, sabéis que la conexión con base de datos se sigue, cuando arrancas la aplicación, se intenta conectar, y si no, peta. Con Kafka no pasa esto, porque es asíncrono, y delega hasta que empiezas a mandar mensajes. Pero con la base de datos, si no conecta, la aplicación no arranca, por eso ha petado. Entonces, vamos a arreglar el test. Primera cosa fácil que podemos hacer con test containers. Aquí en el application, ¿no? Estamos seteando Spring, Datasource, URL, Username and Password. Voy a copiar la URL, y lo que vamos a hacer aquí, a ver si es cierto, vamos a poner aquí properties, Spring, Datasource, URL, no, esto sería un poco el equivalente, con esto estamos seteando esa propiedad, para este test. Esto es todo de Spring, no es nada nuevo, que no conozcáis. ¿Qué ocurre? Que con esto, lo que estamos diciéndole, es la misma URL que tiene en el otro archivo, por tanto, va a seguir petando igual. Pero test containers, el driver de Postgres, de test containers, tiene una cosa especial, que si le pones aquí esto, ¿no? De test containers, lo entiende, entiende este JDBC, y sabe que, lo ve y dice, hostia, esto es una URL que yo conozco, y que el driver de verdad no conoce. Y yo sé que lo que tengo que hacer con ella, que en este caso, es levantar un container Postgres para ti. Pero claro, aún así tengo el problema de, ¿y qué nombre de base de datos le vas a dar? O sea, ¿cómo le digo yo cuál es? No tengo ni idea. Pues no se la digo. ¿En qué puerto se va a levantar? Sabéis que estos se levantan en puertos aleatorios, ¿no? Y luego los mapeas, pero no lo sabes. Pues no te lo digo, macho. Localhost, a lo mejor no es localhost, porque está recorriendo en un docker remoto, ¿no? Pues te lo quito también. Entonces, ¿qué te falta por decirle? Que estás usando, perdón, vuelvo al Docker Compose, que estás usando Postgres 16.1, ¿no? Esta versión debería coincidir con la que estáis en producción. Si usáis 15, pues iros a la 15 para que todo sea igual. Entonces, como estamos usando 16.1, pues te voy a decir aquí, venga, porfa, pongo un 16.1. Entonces, si lanzo el test, y no se me ha olvidado nada, con un poco de suerte, os voy a poner aquí el watch, lo que va a pasar, ¿vale? Hay un container que se llama Ryuk, y hay un container que se llama Postgres, esto por lo menos está funcionando, y el test ha pasado, ¿eh? Verde. Eso es bueno. Y como veis aquí en el arranque de la aplicación, bueno, ¿qué ha pasado? Lo ha interceptado TestContainers esa hora del especial, sabe que tiene que crearte un container para ti, levanta Ryuk, que es como el cerebro, ¿no? El que sabe manejar todos los containers de TestContainers, se levanta Ryuk, y Ryuk dice, coño, tengo que levantar un Postgres, levanto un Postgres, lo levanta, lo configura, se lo dice Spring, el test pasa o no pasa, y Ryuk sabe que termina, para el Postgres, y digamos, se para a sí mismo, ¿no? Se suicida. Y una cosa importante que veis aquí es que esto se ha enganchado con mi Postgres, perdón, con mi Docker local, fijaros en esto, Lynx 1021.3, mi ordenador, 32 GB de RAM, ¿vale? Esto es importante, luego veréis por qué. Y como veis, el container levanta, empieza a arrancar la aplicación, hace la migración, que tampoco os enseñé, de Flyway, que la tengo aquí, que básicamente es crear la tabla, para que ya exista, crea la tabla, la migración se aplica, es importante este tipo de test, porque no queréis cagarla en una cosa, en una query, en un insert, en un create en el Flyway, y que cuando lo despleguéis en producción, os pete porque se os ha comido, se os ha ido una coma. Aquí se están ejecutando las migraciones de Flyway, y al final el test ha pasado, ¿vale? Bastante fácil. ¿Qué ocurre? Que esto, está guay cuando tienes solo una base de datos, pero cuando tienes más cosas, pues no se puede configurar así, todas las demás cosas, porque no tienes esta cadena especial, este JDCURL especial. Entonces, para este primer test, esto nos vale, pero para otro test, que os voy a enseñar aquí ahora, que ahora veremos, necesitamos ya Kafka, porque vamos a testear ya la aplicación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo tengo aquí comentado, y así os lo enseño mejor. Lo que vamos a hacer es configurar los containers a mano. Luego vamos a ver cómo podemos mejorar esto, ¿vale? Pero este sería como el primer paso. El paso equivalente es, bueno, pues me creo un Postgres container, esto viene de la dependencia de test containers Postgres, misma versión que tenemos en el Docker Compose, misma versión que tenemos en producción, y Kafka, igual. Y aquí, con esta Dynamic Property Source, lo que hacemos es, esto es Spring, y básicamente sabéis que hay distintos properties sources, pues para comparar la configuración, de una variable de entorno, de un archivo de configuración, de un property source, en este caso que es dinámico, ¿no? Que se carga al vuelo, y se inyecta un poquito antes de que arranque el contexto, para que lo tenga todo. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es, levantamos los dos containers, en paralelo, y seteamos las propiedades que necesitamos, pues las tres de la base de datos, y la URL del broker de Kafka. ¿Y de dónde sacamos esa información? Perdón, se la pedimos al container. El container de Postgres, sabe de Postgres, sabe que necesitas una URL, necesitas un usuario y un password. Y el de Kafka sabe que necesitas un bootstrap server. Y esto, pues como veis aquí, sabe cómo se construye, ¿no? Pues JDBC, Postgres, bla, 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 el host, el puerto en el que está mapeado, y la base de datos. Pero eso está ahí escondido, y no nos tenemos que preocupar, nos lo dan todo. Entonces, esto digamos, bueno, si quitamos la parte de Kafka, y nos quedamos con la de Postgres, sería el equivalente a esta línea de aquí arriba. Es un poco más nervoso, pero cuando tenemos más de un contenedor, por homogeneidad, pues probablemente yo lo haría así. Entonces, vamos a ver un test de estos de aquí, no vamos a hacer el test este en tu en completo. Igual que antes, lanzamos una petición, en este caso vamos a mandar un body, con este plain message, hola, comi, un post, al barra messages, entonces en este response que nos devuelve, lo que hacemos es que vamos a esperar que el status code sea 200, ¿vale? Recordad que estamos devolviendo un accepted, en el message control, joder, controller, y vamos a setear en el location este path. Entonces, en el test, lo extraemos aquí abajo, del response extraemos el header, veis que es que básicamente se lee, response, entonces me extraes el header location, lo guardo aquí, lo logo para ver que todo está bien, y ahora lo que vamos a hacer, estos son dos formas distintas de hacer lo mismo, ¿vale? Podéis elegir la de arriba o la de abajo, os he puesto dos para que lo creáis. La gracia es esto, esto es de awaitility, si lanzásemos una petición get, justo después del post, el test fallaría, porque hay ese sleep de entre 1,5 y 3 segundos, entonces este await lo que va a hacer es esperar, hasta que el bloque, este lambda que está dentro, sea ser, ese assert, no, ese assert, ese assert sea true, o hay un timeout, que no sé si por defecto son 10, 15 segundos, lo que primero pase, o sea que si no acertáis el true en 15 o 10 segundos, el test os falla, y lo que va a hacer es repetir esto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo mismo, lanzamos una petición get, a ese path, al location barra y el uid, y entonces, entonces extraemos el signature, ¿por qué el signature? Porque aquí, es esto, ¿vale? Vamos a traernos, vamos a hacer una petición a este, messages con un uid, y vamos a extraer esta asignatura, que es la firma, y lo que comprobamos es que no se anula, para saber que ha funcionado todo, y la otra aproximación, esto es extrayéndolo aquí a una variable, para hacer lo que quieras, la otra aproximación es que te lo haga todo restasur, lanzamos la petición, y lo que le decimos es, oye del body, me extraes la asignatura, que no se anula, y también, del body, me extraes el signat, y que no se anulo, que son estos dos que estaban aquí, que antes, si os acordáis por aquí arriba, estaban anulo, cuando no se ha firmado el mensaje. Entonces, vamos a lanzar este test, si acierto, y esto lo que va a hacer, si tengo por ahí todo bien, es que va a levantar, veis aquí ya está el Postgres, está el Kafka, está el Ryuk este que os comentaba antes, está levantando, está arrancando, esto está aquí haciendo sus cosas, está aquí el mensaje, mensaje firmado, y justo después del mensaje firmado, veis, el test ha pasado. Para que veáis, lo que hace esto por dentro, y que no creáis todo lo que os digo, este es el endpoint de get, que estamos llamando, vale, entonces lo que voy a hacer aquí, es esto, y vamos a poner aquí un showtm, vale, para que veáis lo que pasa por debajo, entonces esto, este bloque que tenemos aquí, dentro de la wait, que son dos peticiones get, pues vais a ver que esto está haciendo todo el rato, petición, paca, 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 una debajo de otra, hasta que, el mensaje se firme, ¿no es? Está machacando al servidor, oye, ¿qué hay de lo mío? Oye, ¿qué hay de lo mío? Y justo, cuando el mensaje se firma, cuando el mensaje ya está firmado, este es el log del backend, se hace la siguiente petición, y en esa petición ya viene la firma, y entonces el hacer da true. ¿Por qué hay dos peticiones? Pues que estamos haciendo esto dos veces, vale, pero recordad que esto no es necesario, os he puesto dos ejemplos de hacerlo, realmente, lo podríais hacer uno, y si lo hacéis solo una vez, o sea, si solo realmente preguntáis que de una forma, deberíamos ver solo, una vez que el mensaje se firma, solo se debía ver una vez la traza, está el print line que he puesto en el controller, y ya el test pasará. ¿Vale? A veces pasa que hay alguna condición de carrera, porque justo se consulta, pero todavía no se ha seteado en un milisegundo después, y todavía aquí incluso en este caso se ven dos peticiones, pero es por eso, ¿no? Eventualmente va a ser consistente. Y bueno, el test ha pasado y tenemos esto. Y bueno, aquí tengo otro test que, para que veáis otra forma distinta de usar Resasur, más que nada, lanzo cinco peticiones, ¿no? Hola, commit.conf, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, nos devuelve una lista de todos los mensajes. Entonces, lo que hacemos es que, llamamos a este, y aquí lo que le estamos diciendo es que, extraeme del body, un JSON path que, ojo, es una lista, en el path punto, ¿por qué punto? porque aquí tengo una lista sin ninguna clave, ¿vale? es el objeto que estoy utilizando para exponer en mi controller con las anotaciones de Jackson, ¿no? en SnakeCase, por eso aparecen aquí, ¿no? con SnakeCase. Entonces, directamente, Resasur hace todo, hace la petición get, recibe ese JSON, te lo marsalea, y te devuelve aquí una lista de objetos Java, y como son objetos Java, pues, usando a ser.j o lo que queráis, pues, compruebas que la lista, que no está vacía, y que todos matchen, que la asignatura no, pues, que básicamente que todo esté firmado. Este no lo voy a ejecutar, me creéis que pasa, y si no lo ejecutáis vosotros. Más cosas. Esta forma de configurar Spring Boot para test containers, está guay, y se podía utilizar hasta Spring, se podía, se sí podía utilizar, vale, es una aplicación Spring Boot 3.2, pero, es lo que teníamos que hacer hasta Spring Boot 3.1. En Spring Boot 3.1, mejoraron mucho el soporte, o mejoraron mucho la integración. Una primera es, mira, esto es un poco baja, que no quiero ver, me pones aquí test containers, si, soy capaz de escribirlo bien, me anotas el test, esta es una actuación de test containers, y los containers me los anotas, me dices, oye, esto es un container, veis que es una actuación de test containers JUnit, JUnit Jupiter, ¿no? De la integración de test containers con JUnit, pero me los anotas también con Service Connection, que es una actuación de Spring Boot, y esto lo que hace es, esto que está aquí abajo, pero por debajo, él sabe que esto es un container, Spring Boot sabe que es un container de Postgres, se integra con el ciclo de evitar test containers, inyecta las propiedades, inyecta todo, y nosotros no tenemos que hacerlo, entonces, si yo copio esto aquí abajo, lo pongo aquí, ¿vale? Esto lo dejamos comentado, y nos vamos aquí otra vez, y lanzamos este test, debería todo funcionar exactamente igual, veis que está aquí levantando ya los contenedores, Kafka tarda siempre, no sé, cinco o seis segundos, pero el comportamiento debería ser exactamente igual al anterior, porque no cambia nada, simplemente cambia que nosotros no, el test ha pasado, no tenemos que hacer nada, nada de configuración, lo hace el framework por nosotros. Esto es de Spring Boot 3.1, ¿vale? Luego vamos a ver todavía cómo mejorar esto, que se puede. Más novedades de Spring Boot 3.1 que tengo por aquí. Os enseñé esta dependencia en el Builder Trader, de Spring Boot Docker Compose. ¿Qué significa eso? Significa que si nos vamos a nuestra application YAML, yo puedo hacer cosas como esta, mire. Yo no sé nada de dónde va a estar la base de datos, a mi nivel vale. Y yo no sé dónde va a estar el Kafka. No lo sé, como no lo sé no te lo digo, te configuro Kafka, pero no te estoy diciendo dónde va a estar el Kafka. Y después ya veis que no he dicho nada. Y aquí, bueno, esto es el shape y esto es el nombre. Pero, Spring Boot Compose Enable, lo voy a poner a true. Perdón. Lo voy a poner a true. ¿Qué significa? Que esa integración del framework con el Docker Compose, esto no es de test container, ¿vale? Esto es Spring Boot y Docker Compose. Si ahora nos vamos aquí, y levantamos la aplicación, lo que va a pasar, fijaros, using Docker Compose File, bla, bla, bla. Creating, Container Kafka, Subkeeper, Postgres, bla, bla, bla. Me los crea, levanta, migración de Flyway, y la aplicación ya ha arrancado. Y aquí están, ¿no? Volvemos al Watch, aquí están los containers. Es decir, y veis que les ha dado otro nombre distinto. El framework se integra con el Docker Compose, sabe lo que tiene que levantar, con ese service connection que teníamos, interno, el código que está por debajo de eso, sabe cómo hacer ese binding de las propiedades al container, y mágicamente, todo funciona. Y si lanzamos una petición, si lanzo aquí otra vez un post, y lanzo el get, ¿vale? Funciona. Porque el container está ahí, si no habría petado mucho antes. Ya sabéis que, ya habéis visto antes que sin Postgres, la aplicación no arranca. Si paro la aplicación, como le tengo puesto aquí, start only, significa, puedes ponerle, no, start and stop, o start only. Como le pongo start only, significa, me los arrancas, pero no me los paras. Que probablemente para desarrollo, no quieres que cada vez que pares la aplicación, te pare los containers y te lo vuelva a levantar. Entonces, la aplicación ha parado, pero los containers siguen aquí. ¿Vale? Pero yo no los quiero, así que los voy a matar. No tenemos containers. ¿Vale? Esto es una forma de, simplificar las dependencias, o simplificar el, a lo mejor el hacer onboarding de un nuevo miembro del equipo. Le dices, oye, clonate el repo, instálate Docker, y arranca la aplicación. No tienes ni siquiera que hacer Docker Compose app, ni lo tienes que ver. Lo cual está guay. Pero aún hay más. Porque también en Spring Boot 3.1, otra de las cosas que hicieron, sabéis que cuando creáis una aplicación en el starter, no, pues aquí yo la llamo demo, entonces el entry point lo llama demo application. Han creado una clase en el class path de test, que se llama test demo application. Y esta clase existe porque en las dependencias, cuando vais al starter, yo he elegido test containers, y algo que se integre con test containers, en mi caso, podres y Kafka. Entonces, esta clase tiene, dejadme que os abra también esta. Y vamos comparando. Este es el entry point normal de siempre. Public static point main, el entry point de nuestra aplicación, Spring Boot, Spring application run, y nuestra clase. Así es como se arranca, ¿no? Por eso le damos aquí al IDE, y sabe arrancar la aplicación. La de test, lo que tiene es un Spring application from, y en el from, está delegando en el main original, ¿vale? O sea que realmente está levantando este, que es el que quieres levantar. Pero, lo está, no sé, enhance, ¿cómo se dice eso? Mejorando, añadiendo, tu propia clase de test, y bueno, y los argumentos. Y en esta clase de test, como veis, está parecido a lo que teníamos antes, pero como bin, estamos creando bins, de Postgres, y de Kafka, es decir, objetos que va a manejar Spring, que van a estar en el contexto de Spring, y que el frango se va a encargar de su ciclo de vida. Y también están anotados con service connection, que significa, que esa magia que hay por debajo de, hostia, tengo un container de Postgres, dile al container dónde está, y dame las credenciales, y seteámelo, me lo va a hacer, porque tiene esta anotación. ¿Qué significa esto? Que lo que podríamos hacer ahora, es, en vez de arrancar, este demo application, ¿vale? Podemos arrancar este de test, y lo que va a hacer, es que, va a levantar, los containers, no sé si eso es, un momento, perdón, eso es porque todavía, no, está, aquí estaba utilizando el, el Docker Compose, porque me he dejado esto habilitado, no quiero eso. Vamos a, volver a matar todo, ¿vale? No tenemos containers, repetimos, volvemos a lanzar esto, no, debug no, joder, tercer intento, veis que ya no pone aquí nada, de Docker Compose, pero la aplicación sigue arrancando, aquí se están haciendo cosas de containers, y, todo sigue funcionando, exactamente igual, y de nuevo, aquí están los containers funcionando. ¿Qué hemos conseguido? hemos conseguido, tener la configuración de los containers en tres sitios, aquí, si lo levantamos de esta forma, en nuestro Docker Compose, si hacemos un Docker Compose App, o nos integramos, y en nuestra clase abstracta de test, para otra forma, entonces estaréis diciendo, ¿qué mierda me estás contando Iván? que ahora, antes lo tenía en un sitio, y ahora lo tengo en tres, o sea, esto es una mierda, porque si mañana actualizo Postgres, lo tengo que actualizar en tres sitios, y se me va a olvidar uno, o dos, y si meto un container nuevo, se me va a olvidar, entonces, esto está guay, para que veáis los pasitos, pero esto no es lo que queremos, yo no quiero tener los containers en tres sitios, porque los desarrolladores somos vagos, y olvidadizos, entonces, se nos, todos, todos lo sabéis, se nos olvidan las cosas, entonces, si lo tengo que tocar en un sitio, guay, pero como no tengo que tocar en más de uno, ya empiezan los problemas, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a quitar el Docker Compose, ¿vale? En vez de borrarlo, lo comento, no queremos tener nada en el Docker Compose, y estas cosas que tenemos aquí en los dos sitios, pues, yo solo las quiero en un sitio, entonces, lo que voy a hacer es que me lo voy a quitar de aquí, y me voy a crear un archivo, Java, no sé, test containers configuration, esto es una clase que vamos a anotar, con test configuration, aquí pegamos esto, ¿vale? Están en un único sitio, o están aquí, mejor dicho, entonces, aquí lo que le voy a hacer es, los importo, test containers configuration.class, los importo aquí, y en mi abstract no sé qué, me quito esto también, ¿vale? ¿vale? Me quito eso, y se lo vuelvo a importar. ¿Me habéis seguido? Lo he quitado del Docker Compose, ya no está en el Docker Compose, lo he quitado de aquí, de la clase está en tripoint de test, y, me lo he llevado a esta clase externa, test containers configuration, y, aquí he hecho lo mismo, he quitado el código, y lo he puesto, entonces, si vuelvo a ejecutar, veis que pone test demo application, ¿no? Si vuelvo a ejecutar esa aplicación, con suerte, debería funcionar, ¿vale? La aplicación arranca, y si volvemos a, al test que tenía por aquí arriba, y lo lanzamos de nuevo, el sign message test, debería seguir levantando los containers, y debería funcionar, aquí los tenemos, ¿vale? Está levantando, y el test ahora en unos segundos pasará, entonces, hemos conseguido, no depender de Docker Compose, si no queremos, tenerlo todo en código, tenerlo en un único sitio, y reutilizarlo, desde ambos casos, pero, ¿qué más cosas podemos hacer? Que hemos avanzado bastante, o mucho, eh, os he comentado antes, cuando me presentaba, que, por ser Test Container Community Champion, me habían dado acceso a Test Containers Cloud, Test Containers Cloud, básicamente es tener, Test Containers, en el cloud, joder, es obvio, ¿no? Os dais de alta, tenéis minutos gratis, tenéis, lo podéis probar, lo podéis usar en CI y demás, y entonces una vez que, perdón, una vez que te registras, pues bueno, aquí ves las sesiones, ves la gente que lo usa, filtras por tus imágenes, te instalas el agente, el agente, pues está, para todos los sistemas adaptivos, es una cosa muy pequeñita, que se ejecuta en tu máquina, entonces, eh, lo que voy a hacer es que, lo ejecuto, está aquí, y este Test Container Desktop, eh, tiene varias cosas, una, te permite decir, oye, yo quiero ejecutar las cosas en local, o en el cloud, perfecto, para los que usáis Mac, además, es un sustituto de, mmm, Docker Desktop, creo que se llama, ¿no? Que parece que la gente no está muy contenta con su rendimiento y demás, pues tiene una especie de Docker Desktop, pero parece que funciona mejor, no lo he usado, estoy en Linux, lo probáis y me decís si funciona bien, eh, entonces, básicamente, voy a lanzar el test, eh, porque va a tardar un pelín, ya os cuento por qué, y mientras sigo soltando la chapa, esto está diciendo que se va a ejecutar en Test Containers Cloud, ¿vale? eh, y aquí en el watch, lo voy a dejar así mientras, para que veáis que no se va a levantar nada en local, ¿esto qué está haciendo? ¿no veis que se ha puesto aquí un, el iconito del play así en pequeñito, ¿no? En plan, oye, vale, estoy ya, estoy ya enganchado, ¿qué significa esto? Que, he lanzado el test, Test Containers, eh, se empieza a ejecutar, el desktop lo intercepta, y dice, ah, me tengo que ejecutar en el cloud, voy al cloud a preguntar, oye, provisioname un runner para ejecutar estos test, me han provisionado un runner, y está tardando un poco más la primera vez, porque ese runner le pasa como a vosotros la primera vez que os clonáis un repo y hacéis un pull, que lo, tenéis que hacer docker pull de todos los containers, porque no los tenéis, y si te bajas un container de 800 megas, pues te tienes que bajar 800 megas, y Kafka creo que son como 600, entonces ese runner está haciendo pull de los containers, y tarda un poco en bajarse Kafka, y en bajarse Ryuk, y en bajarse Postgres. En la siguiente ejecución que veremos luego, ya es instantáneo, porque ya lo tiene cacheado, y este iconito del play que veis ahí, no va a desaparecer, porque digamos que durante, no sé cuánto tiempo es la sesión, pero mientras que lo sigas usando, o hay un timeout de media hora, ese runner está asignado a mí, y entonces no lo borran, ¿vale? Mira, ya está aquí. Todo esto de nuevo, veis que no se ha levantado ningún docker en local, y el test acaba de pasar, y si volvemos aquí al log y nos vamos arriba, ¿os acordáis antes cuando os dije, fijaros en esto? Mirad lo que pone aquí ahora, test containers cloud, Ubuntu, ya no pone Linux Mint que es mi portátil, es el runner, es Ubuntu, y ya no tiene 32 gigas, tiene 8, 7 y medio, ¿vale? Esto está ejecutándose en test containers cloud, y como veis aquí, está haciendo lo que os decía, no está haciendo el pool, y Kafka pues eso, tarda un rato, porque son 26 segundos en hacer el pool, Postgres ha tardado otro poquillo, 13 segundos, y lo que tarda en levantar y demás, si ahora volvemos a lanzar el test, ya no tiene que hacer pool, veis que el icono sigue con el play, entonces, ahora lo que está haciendo básicamente, es levantar el Kafka, y esperar los 5 o 6 segundos de que tarda siempre Kafka en arrancar, y lanzar, ¿no es? Ya está por aquí, el test sigue pasando, y no sé si se ve por aquí en algún sitio, donde un segundo y medio el Postgres, y el Kafka está por ahí, tarda un poco, pero, esto también tiene otra ventaja, o otra forma de utilizarlo, que esto antes solo lo podíamos utilizar para test, pero ahora, con esta clase que tenemos aquí, este entry point para test, podemos decirle, oye, yo quiero ejecutar esto, pero quiero que mis containers no estén aquí, quiero que estén allí, y veis otra vez de nuevo, test containers cloud, no se está ejecutando en local, lo se está ejecutando en remoto, es decir, yo tengo mi aplicación Java, está corriendo en mi portátil IntelliJ, pero todas mis dependencias no están aquí, ¿para qué es útil esto? Para los que tenéis Mac, los M1 cuando salieron, con ARM, pues no había muchas imágenes Docker para ARM, entonces, a veces era un problema, porque no tenías nada que te funcionara, ahora cada vez hay más, pero a lo mejor no hay de algo concreto que necesitáis, o, o básicamente, si levantáis muchas dependencias, y el portátil va un poquito justito, pues, te llevas todos los containers fuera de la máquina, y así tienes más, más capacidad en tu portátil, ¿qué podemos hacer además? porque claro, cada vez que paramos, nos para el container, nos lo vuelve a alentar, nos para el container, nos lo vuelve a alentar, es un poco mierda, aquí lo que podemos hacer, es decirle, oye, joder, with reuse, que me reuses el container, que no quiero que me lo pares cada vez, porque me da mucha pereza, esperar todo, entonces, con esto, lo que le va a decir es, oye, quiero que me levantes el container, pero no me lo pares, cuando no tenga nada conectado, tú déjalo, que luego te pregunto por él, entonces, en esta primera ejecución, con ese flag, veis que está levantándolo, y aquí pone el starting, por ahí ha puesto el starting, 1,4 segundos, el postgres, vale, ha tardado un poco en arrancar, pero si ahora paro la aplicación, y vemos esto, veis que aquí los containers, se quedan levantados, tengo un postgres, y tengo un Kafka, y están levantados, que significa que si vuelvo a lanzar la aplicación, o el test, la aplicación a través del test, veis que ya no se ha parado, ya es, o sea, básicamente arranca como si estuvieras en local, obviamente hay un poco de latencia de red, pero es básicamente yo creo que despreciable, y está todo corriendo allí, ¿y qué más cosas weis podemos hacer? Porque claro, tienes un postgres, y tú aquí te conectas al postgres, y miras la base de datos, y haces cosas, pero dices, ¿y cómo me conecto allí? Pues esto tiene aquí una cosa, que se llama, esta configuración, en este archivo lo que tienes es, archivos de configuración de muchas cosas, entonces yo tengo aquí el del postgres, que os voy a enseñar, así, que básicamente lo que le he descomentado, le he dicho, oye, si ves un container que se llame postgres, esto es para ti, mapeame mi puerto local, 5433 al 5432 del container, que es donde se está levantando postgres, ¿qué me permite esto? Me permite que yo me puedo conectar aquí, al 5433, ¿vale? desde mi IntelliJ, ¿vale? No hay ningún mensaje, está vacío, si lanzamos una petición aquí, y hacemos otra vez el post, y refrescamos esto, pues el mensaje está en la tabla, y este postgres está corriendo allí, no está aquí, y no se para, no se destruye, y además, como habéis visto por aquí, puedo hacer un tail de los logs, puedo hacer cosas, pero puedo hacer también un open terminal, y me abre un terminal, en el testcontainers, entonces yo puedo hacer aquí, esto, barra L creo que es, ¿no? O barra D, nunca me acuerdo, barra D, y puedo hacer lo mismo, y ahí está mi mensaje, porque me estoy conectando, por SSH, a ese container, que está corriendo en testcontainers cloud, de manera, bastante fácil, y yo creo que con esto, vamos a parar aquí, y con esto terminamos, está aquí mi información de contacto, os voy a pusear el código, y las cuatro slides, que no os valen para nada, pero tenéis el código para juguetear, por favor, si tenéis 30 segundos, si os vais a este QR, ahí está la URL, bit.ly commit-sbtc, para que me mandéis feedback, es un Google Form anónimo, con cuatro preguntas, para que me deis feedback de la charla, si la charla os ha gustado, darlo en la agenda, para que a los organizadores, les viene bien, pero esto es feedback para mí, y me lo, si os apetece decírmelo, me lo decís, si la charla os ha parecido, una pedazo de mierda, y os he hecho perder, 40 minutos de vuestra vida, me lo podéis decir, yo no me ofendo, es anónimo, vale, o sea que podéis decir, lo que os dé la gana, que no pasa nada, y nada, tenemos como cinco minutillos, de preguntas, gracias. Es que no lo especificas, en el formulario, entiendo que uno a diez, siendo diez, mejor que uno, y el formulario, no sé si lo he dicho, es anónimo, si no, podéis decir lo que sea, es anónimo, así que no pasa nada. Preguntas, por allí, la pregunta más, que me parece más interesante, se lleva a la taza, con pegatinas. Buenas, muy buena charla, pregunta, posibilidad en el tema, de test containers en cloud, de tener volúmenes persistentes, o precarga, o almacenar datos, para que tengas algo precargado, o tendrías un firmware. Contra restarts o no, o si vuelves mañana, que... Claro, no tener que volver con el... No lo he probado, puedes hacerlo, pero... No sé si se puede hacer, porque claro, cuando estás levantando el container, bueno, cuando levantas el container, donde le he puesto el with reuse, le puedes decir with volume, o with no sé qué, si ese volume está en local, o es un path en tu file system, a lo mejor lo manda todo, puede que funcione, hay que probarlo, buena pregunta. Tú no te vas a llevar la taza, ¿eh? Él ya tiene. Muchas gracias por la charla. Cuando configura, o cuando seteas los test containers en el test de Spring Boot, vi que estaban como... Estaban marcados como estáticos. Sí. Entonces, un recurso compartido en este caso. ¿Qué pasa si ejecutas la suite completa? Aquí es un bin. Cuando lo tenía comentado aquí, en la clase padre, estaba en estático. Claro, ahí era estático. Estático significa que todos los test de tu mismo archivo comparten el container, porque es estático para esa clase. Si le quitas el static y lo haces distancia de la clase, pues para cada uno te levanta y te lo para. Si ejecutas la suite completa, tal y como está así en esta clase padre, para cada archivo, te levanta y te para. Vale. Y en ese caso, ¿no tienes problemas de condiciones de carrera o de que puedas estar...? No, porque levanta containers distintos. Vale. Si ejecutas test en paralelo, te va a levantar varias instancias de Postgres y de Kafka en puertos distintos y cada test se va a enganchar a su... A su... Al que le toque, vamos. Vale, ok. Y en ese caso, si la suite es muy grande, entonces va a levantar muchos containers y ya tendría... Si paralelizas mucho y levantas mucho... Si haces mucho en paralelo, pues necesitas recursos para levantar ocho veces Kafka y Postgres. Vale, ok. Y test Container Cloud, el uso gratis es por minuto, comentaste, ¿no? No sé cómo va. Creo que es por minuto. Creo que hay no sé cuántos minutos al mes de CPU, creo, ¿no? De uso. En el dashboard este veis un poco... Aquí veis un poco la sesión y te va poniendo... No sé muy bien... La ventaja, eso es lo que os decía antes, pues yo tengo la cuenta gratis y yo tengo aquí minutos... Tampoco le da mucha traya, ¿no? Pero no lo pago. Pero aquí podéis ver la sesión esta que está live porque la acabo de hacer hace un rato y aquí veis lo que ha durado pues 21 minutos y pico, no sé qué, tres minutos... No sé un poco cómo va y la memoria que consume. Ok, vale. Nada, eso. Muchas gracias. Hola, felicidades por la charla. Muy buena. Mi duda era sobre el tema de TestContainerCloud. Para conectarte... ¿Estás pensando para trabajar con TestContainerCloud pero dentro de una empresa que las comunicaciones a veces son un poco complicadas? ¿Se está conectando directamente a los puertos o va por HTTP? Al final lo que te están exponiendo es un docker remoto porque esto necesita un docker por debajo. Habéis visto que se levanta el docker. Usa SSL porque no puedes hacerlo de otra forma. Pero bueno, es claro, si tu empresa tiene un firewall muy restrictivo... Bueno, Proxy, por ejemplo. No lo sé. Porque... Yo no me he conectado atrás de Proxy y no lo he probado. Se tiene que poder seguro. Y si no, seguro que hay una forma en el archivo de configuración en algún sitio de decirle, oye, perdona, usame este Proxy con estas credenciales para salir a Internet. Eso sí, lo del Proxy sí lo puedo configurar. O sea, que no debería haber problema. A priori. Está, creo que viene la documentación lo del Proxy. Hola. Muy bien la charla, me gustó mucho. Una pregunta. Si tienes varios artefatos de Spring Boot y que usas Kafka pero uno consume, otro artefato produce, ¿puedes hacer una prueba integrada levantando los dos Spring Boot con el mismo Kafka compartido entre los dos? Sí, puedes crear, tienes toda la API programática, o sea, al final la extracción que te da tres containers se utiliza por debajo de la API de Docker, de Docker Java. Entonces, puedes crear una red, una red, un network y meter todos los containers o todos, como tú quieras, en una network o en otra para que se comporten un poco más parecido a la realidad. Entonces, puedes levantar distintos sitios y que utilicen una network que se llama compartida. Todos ven la misma red y todos están corriendo al mismo sitio y todos se ven. ¿Y se podría mantener el estado de esa imagen de Docker? Es decir, para compartir los datos que... Sí, es lo que preguntaba antes José Miguel, ¿el volumen persistente? Habría que probarlo, no lo he probado. Supongo que de alguna forma se tiene que poder hacer algo similar cuando le pasas el with volume o with local path, no sé cómo se llama el método para montar algo local dentro del container. Con algo de eso probablemente funcione. Supongo que se dará cuenta de que un Spring Boot ya levantó el contenedor, el otro lo... Seguramente sí. Bueno, primero, muchas gracias. Antes de que nadie me pegue, yo trabajo en Java, pero quería preguntar si Test Containers está disponible para otros lenguajes. no lo he contado. Test Containers está disponible, de hecho aquí tengo pegatinas de Java y de Go. Los principales lenguajes que mantienen Test Containers, Java y Go. Java es la implementación de referencias, es la primera que nació y es la que está más al día de todo, pero la de Go está muy cerca por detrás. Rust, lo comentaba ayer Jonathan en su charla, Rust, Ruby, Python, Clojure y alguno más que me olvido. Y el .net, César. .net, también está. Lo que pasa que algunas de esas son community maintain, no las mantiene el equipo de Core, sino que las mantiene la comunidad, pero están bastante al día. Vale, gracias. Muy buenas, muchas gracias por la charla. ¿Cómo harías para configurar si tuvieses más de un Datasource de base de datos con las anotaciones? ¿Se puede? ¿Cómo sabe cuál es cuál? No sé si la anotación, esta Service Connection, te permite dar a lo mejor el nombre, ¿no? Creo que tiene algún parámetro, pero no sé si te permite dar el nombre del... el nombre del Datasource. Tiene un alias, un name, sí. Bueno, está el alias. No lo sé, habría que mirarlo por debajo. Gracias. Última pregunta, ¿no? Sí. Luego viene el siguiente ponente y no le quiero quitar tiempo. Hola, gracias. Muy buena charla. Retomando el tema este de la red, ¿con test containers puedes simular varias redes y simular condiciones de red de crippling o de ese estilo? Puedes crear networks, se las asignas a los containers y hay un container que se llama... Proxy no sé qué. ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre, luego te lo busco. Que básicamente lo que significa es para meter ruido en la red o para decir, oye, ahora mi conexión a internet no va a 100 megas, va a 200k. ¿Qué pasa? O mi conexión se va a caer, cada X porcentaje de peticiones van a fallar porque hay un timeout. Sí. Metes ese proxy intermedio que es otro container y le dices, este está en esta red y entonces enganchas los dos a la red y en el proxy lo configuras. todo programáticamente y entonces le metes esas condiciones y ya está. Y lanzas tus test y ves qué pasa cuando la red va muy lenta y como, por ejemplo, para los timeout, ¿no? Para ver si estás gestionando bien los timeouts. Vale, genial. Gracias. Pues nada, muchas gracias a todos por venir.